Me gustaría comenzar diciendo algo que es elemental y es aquello con lo que Aristóteles comienza su libro de la metafísica. Es que el hombre quiere por necesidad, anhela por necesidad, saber, conocer la verdad. Todos nosotros somos unos inquietos buscadores de la verdad, continuamente, en todos los niveles. No nos da igual la verdad que la mentira. Queremos conocer lo que son las cosas. Cuando vemos un fenómeno atmosférico nos preguntamos qué es eso. No nos da igual que nos digan que es una pintura puesta en el aire o un fenómeno atmosférico. Cuando nos dan un comestible nos interesa saber si realmente produce la salud o la muerte. Y no nos da igual que sea una cosa o la otra. Es decir, realmente nos importa mucho conocer la verdad. Pues bien, a lo que esa facultad humana que busca la verdad le podríamos llamar la dimensión científica del hombre. Es decir, la ciencia, la episteme, frente a la doxa, a la opinión. Ya esto Platón lo había descrito con admirable belleza. Y es que en los grados del saber uno debe ir subiendo desde la mera opinión hasta el conocimiento, dice él, no ético. Hasta el conocimiento epistémico. Es decir, hacia lo científico. Hacia lo que conoce realmente lo que son las cosas. De tal modo que el grado superior del saber en el hombre es científico y el inferior es el de la mera opinión. Pues bien, ¿qué significa la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es esa dimensión del hombre racional que trata de buscar la verdad y que es científica? Pues en el fondo el hombre lo que hace es construir sistemas. Lo voy a tratar de explicar. Un sistema en el fondo es un conjunto ordenado, completo, coherente. Donde todas las piezas están perfectamente trabadas y por tanto unas se conectan a otras y dan respuesta a los interrogantes que sobre eso surge. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando de un conjunto de planetas, de una estrella y de unas órbitas, de unas fuerzas y todo ello armónicamente comprendido en un todo sistemático. De hecho, en la historia de la astronomía, algunos planetas han sido descubiertos no por observación directa, sino porque en ese sistema faltaba alguna pieza para que tuviera coherencia. Y primero sobre el papel, geométricamente se describe un posible planeta y después, enfocando hacia allá, se descubre. Pues bien, esta es una dimensión humana, la que trata de armonizar, de sistematizar. Bien, para que un sistema sea tal, podemos decir que tiene que ser completo y que de alguna manera tiene que ser continuo. Es decir, que unas piezas estén conectadas a las otras de tal modo que no existan hiatos, simas. Si alguno me pregunta, oye, ¿por qué razón esta mesa está aquí? Y dice uno, clarísimamente, ¿por qué hay bosques en Canadá? Y dice, hombre, ya, pero es que desde aquella causa hasta esta, hay un montón de causas intermedias que deben ser puestas sobre la mesa para que este sistema sea realmente coherente, para que no haya simas en medio. La razón humana, por tanto, va tratando de conectar unas cosas con otras de modo inmediato, de tal modo que todo esté armónicamente conectado. Evitando los saltos, los saltos. La mitología era una exposición llena de saltos. Si, por ejemplo, uno dice, oye, ¿por qué está habiendo, o por qué ha habido una tormenta tan grande? Y uno dice, pues porque el dios Apolo se ha enfadado contra otros dioses que han tratado de... Y entonces ha soplado con fuerza y uno dice, bueno, da la impresión de que desde esa descripción hasta lo que estoy viendo hay un salto que mi razón describe o descubre como improcedente. Por eso, cuando, en fin, uno descubre que los magos de Oriente, el día 6 de enero, y no quisiera tampoco, en fin, dar un dato de demasiada primicia en este foro, pues cuando uno descubre que quizá necesita algún tipo de explicación añadida para que cuadre el sistema, pues es el paso del mito al logos, a la ciencia. Y esto es razonable. Lo he dicho un poco más crípticamente, por si acaso. Bueno, bien, hasta aquí todo parece bastante elemental. Pero aquí surge un primer elemento de prejuicio. Claro, si todo ha de ser continuo, quiere decirse que en la explicación de las cuestiones materiales, todas las causas que de ello dependan deben ser materiales. Por tanto, la ciencia empírica se cierra a una trascendencia que supondría un salto y, por tanto, algo no estrictamente científico. Bien, esto parece que es una hipótesis aparentemente bastante razonable. Pero vamos a ver si esto es así. Este interés, el de erradicar de la razón humana todo aquello que sea de orden metaempírico, parece que es una doctrina muy al uso, como si hubiera dos ámbitos totalmente separados en nuestras vidas. Uno, lo que se refiere a la reflexión racional acerca del mundo empírico material, incluso a nuestro origen de por qué existimos. Y otro distinto es ese ámbito de creencias, de afirmaciones que podríamos introducir dentro del ámbito de la fe. Pero son dos mundos incomunicables. De tal modo que cuando uno es científico, uno es científico. Y cuando uno es creyente, uno es creyente. Pero ser científico y ser creyente no son dos elementos homogéneos y, por tanto, caminan en direcciones distintas. Bien. Sin embargo, a partir del siglo XIX hay una gran crisis, una convulsión en el mundo de la ciencia. Y es que la ciencia, esta dimensión humana, racional, que todos tenemos, se fue evolucionando, fue creciendo, admirablemente. Pero llegó a una grave crisis. Lo que podríamos llamar la crisis de la discontinuidad. Es decir, de pronto descubre la ciencia, por la reflexión humana, que descubre que dentro de cada ámbito científico no se da solución a los grandes problemas, a los problemas del fundamento. Por ejemplo, en física. Se ve que lo que parecía una hazaña muy a la mano, la unificación de todas las fuerzas, la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, vemos que es una cuestión de difícil resolución. Parece, últimamente, que la teoría de la supersimetría, de las cuerdas, parece que permite hacer esto. En cualquier caso, algunos científicos dicen ya que habría que añadir una nueva fuerza, que sería algo así como una fuerza ordenadora. Es decir, descubren que lo que parecía totalmente coherente, tiene una sima que no conseguimos alcanzar. Por ejemplo, en biología. En biología también, parecía que la teoría evolucionista de Darwin agotaba ya radicalmente la capacidad de comprender lo que está sucediendo en la biosfera. Sin embargo, los registros, los residuos fósiles, han mostrado que es inexplicable por la pura ley del evolucionismo. Es decir, que en periodos muy pequeños de tiempo, existen unas diferencias enormes, saltos cualitativos, muy difícilmente, de modo imposible, podría decir, explicarles por la pura evolución. También podemos admirarnos en saltos, discontinuidades en el conocimiento humano. Por ejemplo, el hecho de la abstracción. Lo que aquí estamos haciendo es comunicar conceptos, palabras, palabras. No son cosas materiales, como pretendía un reísta, Kotarvinsky, que decía que no existen más que nombres de cosas materiales. Bueno, los primeros que le contestan a él le dicen, ¿y la materia es, el concepto de materia es material? ¿Me podría definir la materia en términos puramente materiales? En fin, es mejor no seguir por este camino. Pero en cualquier caso, la gran crisis vino a partir de 1900. Les voy a contar una anécdota. Es una anécdota un poco así científico, matemático, filosófica. Se refiere al problema o al programa gilbertiano. No, no se han equivocado de lugar, ni de sala ni de tema. Esperen que al final trataremos de aterrizar. ¿Y qué decía el proyecto gilbertiano? Claro, a los comienzos del siglo XX, esta crisis en la ciencia parecía que estaba haciendo mella. ¿Que la ciencia no sea completa? ¿Que la ciencia no sea capaz de abarcarlo todo? ¿Que la razón humana no es capaz de agotarlo todo, todo, con su propia fuerza? Pues Hilbert, en 1900, convoca un congreso en París. Con una intención. Lleva allí a los mejores investigadores en el ámbito de la lógica, de la epistemología, de la matemática. Su intención es elaborar un sistema axiomático, por tanto, racional, según se entendía la razón humana. Que tratara de acabar con esta crisis de la ciencia y que pudiera dar explicación de todo. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, esto está dicho con rigor matemático, como si fuera la máxima expresión del rigor? Tamaño de error. Pues bien, esto era el sueño del racionalismo. ¿Qué significa racionalismo? La pretensión de que la razón humana sea absoluta, lo pueda entender todo, pueda agotar la realidad, la razón humana. Sin embargo, tiempo después se reúnen de nuevo los investigadores en cuestión y llegan a una terrible conclusión. No solamente no han podido elaborar ese sistema axiomático totalmente completo, sino que algunos han demostrado, han demostrado de un modo formal, por tanto lógico, que es imposible. Bien, el salto es enorme. No es lo mismo decir, no sé si se puede hacer o no he conseguido hacerlo, sino he demostrado que no se puede hacer. Y aquí están tres grandes teoremas que seguramente más de uno ha escuchado. Bueno, teorema de Goebbels, el teorema de Levenheim-Skolem, teorema de Church. ¿Qué dicen estos teoremas? Bueno, si se lo explicara aquí ahora de un modo técnico, creo que conseguiría vaciar la sala en poquísimo tiempo. Por tanto, como no pretendo eso, sino todo lo contrario, lo voy a decir de un modo algo más divulgativo. En Román Paladino, lo que explican estos teoremas, que están elaborados en una parcela de la lógica matemática un poquito más compleja de lo habitual, es la lógica de predicados de orden superior. No es, por tanto, la lógica habitual, la lógica de denunciados, la que se estudia en cualquier, en fin, psicología o en bachillerato. Pero, ¿qué explican estos teoremas? Algo increíble. Es que la fórmula que demuestra la coherencia de un sistema racional no pertenece a ese sistema racional. Es decir, que para fundamentar una ciencia he de salirme de ella porque su fundamento no pertenece. De tal modo, y perdonen por esta lluvia de conceptos, que es imposible que un sistema axiomático tenga dentro de sí tres propiedades. Tres, que son las propiedades de lo que se entendía lo científico. Que sea completo, es decir, que dé explicación de todo lo que existe. Que sea consistente, es decir, que no tenga contradicción. Y que sea decidible. Y es que cualquiera de las afirmaciones anteriormente expuestas son definibles o son probables, demostrables por el resto. Lo que se demuestra es que si se quiere que sea consistente y decidible, no es completo. Dicho de otro modo, los fundamentos para demostrar la coherencia de todo sistema axiomático científico están fuera de ese sistema. De tal modo, por ejemplo, que para fundamentar la matemática necesito principios metamatemáticos, extramatemáticos. Y por eso la matemática no es ninguna ciencia exacta. Sino que es exacta siempre y cuando ponga yo unos fundamentos que están más allá. Bien, perdonen por este comienzo algo duro, pero creo que vamos a ir suavizando ya. Creo que hemos llegado a la cima de la complejidad. Ahora ya bajamos, o sea que ya tranquilo. Bueno, pues, esta cuestión es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muestra algo respecto de la razón humana. Y es que la razón humana es grande cuando reconoce que tiene un límite. Es decir, que para fundamentar los principios de la propia razón humana, para que la razón humana sea consistente, necesita principios que están más allá de ella. Bien, esto es una transposición de lo anteriormente dicho, de un modo, digamos, muy rápido. Pero creo que se puede entender. Es decir, dicho de otro modo, la pretensión de una razón humana absoluta cayó por los suelos. De hecho, fíjense, ¿cuál fue la tentación de muchos de los racionalistas que vieron estas conclusiones científicas? Pues que el mundo es irracional. Pasaron del racionalismo al irracionalismo. Y es que los extremos se tocan. ¿Qué sería el racionalismo? Yo puedo entenderlo todo con mi razón. ¿Cuál es el irracionalismo? Todo es absurdo. No hay que buscar razones. No existe lo verdadero. Solo existe lo práctico. Es el pragmatismo. Miren, estos son dos elementos de crisis en la comprensión de la razón. Por un lado, la que la absolutiza. Yo puedo entenderlo todo con mis solas fuerzas racionales. Otra, la que la denigra hasta el extremo. La razón es absurda. No es cuestión de buscar lo verdadero. Solo lo útil. En el primer caso, se produce una veificación del hombre. En el segundo caso, se produce un relativismo tremendo. Cada cual que busque su vida, lo que le es útil, lo que le es práctico, porque más allá no se puede ir. Incluso, algunos de los que profesan el irracionalismo sostienen que hasta la religión cabe aquí. Porque no es sino un objeto de consumo. Aquel, a quien le sea útil. Profesar un credo, que lo profese. Pero la religión, dicen los irracionalistas, no es ni verdadera ni falsa. Es útil, es práctica. A la gente le tranquiliza. Le hace vivir de otro modo. Bueno, ya tenemos ahora mismo, sobre la mesa, dos modelos para... Perdón, dos o tres, según se vea. Podemos decir, tres modelos para entender la razón. Uno primero. El que absolutiza la razón humana. Todo lo que yo no entienda, no existe. Todo lo que yo no sea capaz de explicar cabalmente, es inexistente. Claro, visto desde ese punto de vista, ¿qué se trata de hacer, por ejemplo, con los contenidos de la fe? Pues hasta que no consiga explicarlos yo, con mis luces de la razón, no pararé. Y entonces alguien te dice, oye, Cristo está presente en la Eucaristía. Te explican. No, no es que esté presente. Ahí hay pan. Pero es un pan que significa una cierta fraternidad. Ah, ya lo entiendo, claro, claro. Oye, ¿Cristo resucitó? No, hombre, ¿cómo va a resucitar? Su espíritu, su fama, su presencia en los que le habían querido, se hizo presente, con tal fuerza que se puede decir que Cristo... Ah, ahora ya lo entiendo. Es el racionalismo. Es la versión racionalista de la fe. Donde la fe deja de ser fe. Se convierte en pura razón humana. De esto hay mucho. La otra postura, irracionalismo. No, mira, la fe no tiene nada que ver con lo racional. No tiene nada que ver con lo verdadero. La fe es sencillamente útil. A quien le vale, pues que la use, como otros usan otras cosas. Esta postura parece muy tolerante. Palabra terrible, pero bueno. No es que no haya que ser tolerante. Hay que ser más que tolerante. Hay que amar la verdad. No tolerarla, hay que amar la verdad. Y hay que luchar contra lo falso. Y ayudar al que yerra a que salga de su oscura cueva de la falsedad. Y este es el mejor servicio que podemos hacer a los demás. Si alguien, por cierto, para hacer una pequeña cuña de este aspecto, si alguien veo que va a beber cicuta en vez de un zumo de naranja, pues yo no seré tolerante con el error. Yo le quiero tanto a esta persona que trataré que no beba cicuta. Primero por las buenas. Y si es necesario, pegaré un manotazo a la cicuta para que este hombre salve su vida. Porque la tolerancia se refiere siempre, siempre a las personas, no a los errores. Con los errores nunca hay que ser tolerante. Hay que ser intolerante con la falsedad. Hay que ser tolerante con el que yerra, que es distinto. Bien. Vaya, esto es una pequeña cuña publicitaria. Pero, ¿qué pasa desde ese punto de vista? Algunos dicen, bueno, la fe, la fe realmente es un objeto de consumo más. Y por tanto, entre comillas, hay que ser tolerante. ¿Tú eres católico? Pues soy católico. Hay otro que es budista, que sea budista. Hay otro que es musulmán, musulmán. Todo vale igual. Todo vale igual. Porque, dicen estos, al final son objetos de consumo para tu uso particular. No tiene que ver con la verdad o con la falsedad. Tiene que ver solamente con tu bienestar particular. Bueno, esta postura es tremenda. Es también atroz. Por cierto, decía Aristóteles una cosa muy interesante. Los que profesan este tipo de doctrinas negando la verdad, lo dicen siempre en teoría, nunca en la práctica. Dice él, lo dicen siempre, dice él, in actus signato, no in actus exercito. Dicho de otro modo, cuando uno dice, no, hombre, no, si es que todo da igual, todo da igual, hasta que te afecta a tu bolsillo o a tu salud, donde ya no todo da igual, eh. Cuidado, eh. Oye, ¿qué postura económica es la mejor? ¿Esta o esta? Hay que ser tolerante. Bueno, si va por ahí, te quedas sin un duro o sin un euro en tu cuenta. Pues, oye, de ninguna manera, coge esta otra. ¿Por qué? Porque me afecta. Decía Aristóteles que es lo que le pasaba a Pirrón de Lea, que no creía en la verdad. Dice, sí, no cree en la verdad, pero cuando va de camino hacia Megara, ve un hoyo en la tierra y lo bordea. Como si no fuera lo mismo un agujero que un no agujero. Dice, es decir, que estos que teóricamente sostienen que todo da igual y que no existe la verdad, a la hora de la verdad, sí que lo sostienen. Bien, cabe una tercera postura. La tercera postura es la de una razón distinta. Es la de una razón que no se cree absoluta. Es una razón que se sabe participando de una razón superior. Es una razón que reconoce sus límites. Miren, es que la razón tiene una gran habilidad, la razón humana. Es capaz de demostrar cosas que son. Es capaz de demostrar cosas que no son. Y es capaz de demostrar que hay cosas que yo no sé demostrar, pero que son demostrables. Esto nos pasa en la práctica de un modo muy ordinario. No sé de cuántos de los que están aquí son ingenieros aeronáuticos. Pero si realmente uno se sube a un avión de estos transatlánticos, de estos grandes, se sube, lo mira desde afuera, te dicen lo que pesa. Y te dicen qué va a hacer a partir del momento que cierren las puertas. Yo no sé quién es capaz de demostrar sobre un papel que eso va a funcionar. Pero ya nos metemos, porque estamos acostumbrados. Pero que no somos capaces de demostrar que eso es así, es, vamos, para la mayoría de nosotros. Un ingeniero aeronáutico inmediatamente te hace las cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí soy capaz es de demostrarme a mí mismo que hay gente que sí es capaz de demostrarlo. ¿Por qué no se cae este tejado que hay aquí arriba? Podría caerse. Bueno, porque yo sé que hay alguien que sí es capaz de demostrar que esto no se cae. Y por eso estamos aquí tranquilos. Porque queremos en los ingenieros y queremos en los arquitectos. Es decir, que esto en la vida práctica sucede mucho. Pero ¿y por qué eso en la vida práctica? Por ejemplo, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué existe el mundo? Uno dirá, le veo venir. Nos va a hablar de la creación. Hombre, claro que voy a hablar de la creación. Dos posturas. Una, el mundo ha surgido por azar. ¿Alguno podría explicarme lo que es el azar? El azar. Miren, el azar es una de esas palabras, y si no, reto, con perdón, a quien sea, a que demuestre que no es así, una de esas palabras llenas de irracionalidad. Es una tapadera. No, no, perdón. Existen cuestiones causadas, o existen cuestiones que se producen por libertad. O libertad, o causalidad. Efectivamente, yo ahora puedo decidir seguir hablando o callarme. Esto lo he decidido por libertad y con libertad. Esto no es predecible. No es predecible. Que ustedes estén sentados aquí, más o menos predecible, pero cualquiera en cualquier momento puede levantarse e irse. ¿Por qué? Porque son libres ustedes. Yo no puedo demostrar cuántos van a quedar aquí dentro de ocho horas cuando acabe esta conferencia. No puedo demostrarlo, porque depende de su libertad. Pero hay cosas que sí son predecibles. Es decir, yo estoy convencido que si alguien me da un billete de 50 euros y yo coloco un mechero debajo, saltaría, en fin, con una cierta mesura, ¿no?, o medida, pues yo diciendo, oye, en ningún lado está asegurado que esto se vaya a arder. Bueno, nadie tendría duda de que el billete de 50 euros va a arder. ¿Por qué? Porque ahí no hay libertad entre el fuego y el billete, y el papel no existe libertad. Bien, ¿por qué ha surgido el universo? Esta es una gran cuestión, muy importante. O sea, ¿el ser existe porque sí? Bueno, esto, de hecho, los griegos, cuando se plantearon de lleno, de frente a esta cuestión, solo tuvieron una salida para evitar el problema del principio, el eterno retorno. Pero el eterno retorno no es una respuesta, es evitar el problema. Oye, ¿dónde comienza esta línea? Hacemos una cosa, si la convierto en circular, ya no pregunto dónde comienza la línea, es circular. Pero, no, no. Pero la cuestión gorda, grave, se deja sin resolver. ¿Por qué existe la línea, aunque sea curva? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Como decían los poshegelianos del siglo XX. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué el ser? Bueno, obviamente, la pregunta o la respuesta a esto, deja sin palabras a los científicos sensatos. Podría traerles aquí ejemplos de filósofos agnósticos o ateos, que ellos mismos reconocen que el modelo de la creación creacionista concede una coherencia al sistema científico extraordinario. Lean, por ejemplo, las posturas de Stefan Gould, ahora muy de moda, que muestra o dice que no se pueden superponer ni oponer el modelo creacionista y la ciencia actual. Es más, llega a decir, aporta una coherencia al sistema que ya quisiera la ciencia tener por sí misma. O, por ejemplo, Sartre, que en un momento determinado afirma que, desde otro punto de vista, que es muy incómodo que Dios no exista. Dice él. En el existencialismo es un humanismo. Dice, es muy incómodo que Dios no exista. Y lo decimos desde otro ámbito de la ciencia, que es la ética. Y dice, dice Sartre, lo puede leer cualquiera, el gran ateo Sartre, dice él, que si desaparece Dios, desaparece realmente toda posibilidad de fundamentar una ética de un modo sólido, definitivo. Por eso dice él, es muy incómodo que Dios no exista. Y acaba diciendo él, que si efectivamente Dios no existe, todo está permitido y... sólo cabe una postura. El consenso puramente arbitrario. Todo es consensuable. Todo. Con perdón. Hasta el holocausto sería entonces, según esta postura, consensuable. Nietzsche se ríe, por tanto, de que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Es que en algún lado está escrito lo que es el hombre? ¿Es que alguien le ha concedido al hombre una dignidad si no hay más que hombres? Pues el hombre no tiene dignidad. El superhombre, el poderoso, si quiere, le concede dignidad. Y si no se la quita. En este ambiente empezamos a movernos. Donde nosotros somos para nosotros dioses. Unos deciden sobre otros. Unos mandan sobre otros. Miren, esta postura no es una coyuntura específica del momento. Es una terrible crisis de la razón científica. Ante la pregunta de ¿pero usted que dice que es esto? La respuesta es bueno, habitualmente se actúa de este modo. ¿Usted qué afirma respecto de la identidad de un embrión? La respuesta es bueno, de hecho, lo que las leyes dicen ah, pero yo no le pregunto lo que las leyes dicen. Yo le pregunto ¿qué es? ¿qué es esto? Oiga, perdone, aquí pone se puede beber todo lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Bueno, se pone lo puede beber usted pero es que me han dicho que esto es cicuta. Bueno, pero está permitido. Usted, perdone, yo quiero saber ¿qué es esto? La pregunta por la esencia se difumina. Solamente hay una pregunta cuando la razón humana se ha debilitado hasta tal extremo. La pregunta por lo legal, por lo permitido. Pues bien, efectivamente, para entender la realidad en su esencia, en su naturaleza, la razón pide fundamentos, fundamentos sólidos y es aquí donde la razón se abre a la fe. se abre. Pero la fe no es una imposición extrínseca y voluntarista, sino que la razón descubre que la fe es creíble. Es decir, no es que ante el enigma de la razón me dicen mira, el mundo existe porque un día el dios Apolo decidió lanzar un rayo y entonces esto se convirtió no, 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 no. Es que la fe, la auténtica fe te afirma algo, te responde de un modo adecuado a las inquietudes de la razón. Es decir, que existe una discontinuidad continua. La razón y la fe no son lo mismo pero son inseparables y donde podríamos decir que el conjunto de la racionalidad en el sentido absoluto de la palabra abarca tanto la razón humana como las que entendemos por la fe que no deja de ser sino sabiduría divina. Dicho de otro modo el hombre está llamado a trascender su razón y entrar en la razón con mayúscula que es el logos es decir Dios mismo. Y es que uno de los elementos fundamentales de la razón es que se sabe creada se sabe limitada aunque a cualquiera de ustedes alguien les intentara convencer de que ustedes o yo tenemos una razón creadora esto ninguno se lo cree. Yo soy capaz yo soy yo soy capaz de darme cuenta que mi razón no crea la realidad. Hombre en ámbitos morales me hago creer que sí que yo me creo el bien y el mal pero no es así. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres que no relata el génesis? Esta pretensión mira tú vas a ser capaz de fundar la realidad este es el árbol de la ciencia del bien y del mal tu razón es capaz de constituir lo que existe de decir lo que es bueno lo que es malo lo que es verdadero lo que es falso tú eres Dios pero sabemos que no si uno va con el coche perdón por estos ejemplos pero a veces conviene hacer así un descenso que uno va con el coche y de pronto se da cuenta que le falla el freno es decir que se ha roto el freno dice uno bueno da igual a partir de ahora el acelerador es el freno por mucho que se lo diga y se lo diga en verso en prosa en todo tipo creo que no va a durar mucho tiempo esa consideración pero por otro motivo porque claro si uno está cayendo desde un octavo piso hacia abajo dice uno bueno si el suelo es una almohada vale todavía no sabemos ninguno que nos haya dicho si hizo eso durante la caída ¿por qué? porque es absurdo esta pretensión humana de que su razón sea absoluta es absurda nadie puede decirse con una mínima coherencia mi razón es absoluta todos saben que es una razón real consistente con capacidad de coherencia pero efímera en el sentido delimitada y por tanto creada ¿qué busca entonces la razón creada? busca la razón increada busca lo absoluto busca lo que se sustenta a sí mismo este dinamismo de trascendencia de la razón humana es natural lo tienen todos los hombres lo tenemos todos por eso la apertura del hombre a la trascendencia es con natural a su razón la apertura de la razón a la fe es con natural a la razón hay un autor Verdiayev ruso de Kiev muy interesante habla de los tres momentos desde la época del racionalismo hasta aquí dice que antes del racionalismo había una época de teonomía es decir donde las leyes se fundaban en Dios teo Dios nomos ley costumbre la teonomía dice que la época del racionalismo se llegó a una antroponomía las leyes las fundamos nosotros somos nosotros los dueños de las leyes para pasar por último a una entroponomía entropía desorden caos no existen leyes cada uno que haga lo que quiera puro relativismo claro el relativismo puede decir alguno bueno el relativismo no no dijo el cardenal Ratzinger en la humilía con la que comenzaba el conclave en el que sería elegido papa esto es una dictadura ¿por qué? porque el relativismo nos esclaviza a todos solo libera la verdad solo es decir el relativismo nos impide a todos alcanzar la meta a la cual estamos llamados con lo que comencé al principio nuestra meta es la verdad y por eso el estado natural el estado propio del hombre es aquel que con su razón reconociendo su propio límite su carácter creatural se abre al don de la revelación y es por lo que el encuentro de la razón y de la fe es tan amable pues bien conceptos de razón podemos tener muchos pero solo hay uno que hace justicia a nuestros más profundos deseos no es ni la razón absolutista racionalista ni la sin razón del irracionalismo sentimentalismo sino la razón que es capaz de entender que la fe da respuesta a los interrogantes más profundos por eso decía Juan Pablo II la fide serracio que la fe y la razón son como dos alas sin las cuales una u otra nos iríamos a pique razón sin fe racionalismo mi razón pretende abarcarlo todo fe sin razón fideísmo yo digo esto simplemente porque se me ha dicho no no es que es una belleza poder descubrir como con la razón uno descubre la razonabilidad de la fe hasta el misterio de la santísima eternidad tiene una bellísima razonabilidad lo cual no significa que seamos capaces de agotar el misterio la presencia de Cristo en la eucaristía uno puede descubrir como es no es irracional que Cristo la persona de Jesucristo esté presente bajo las especies de pan y vino podemos metafísicamente mostrar su coherencia aunque con ello no agote el misterio todo lo que la iglesia conserva como depósito de la fe y nos entrega a todos en el catecismo todo ello tiene una razonabilidad en la que la razón humana descansa porque descubre sintonía descubre una perfecta armonía descubre que aunque siendo fuentes distintas aunque hay una aparente discontinuidad sin embargo forma un sistema que sí que ahora es coherente que es completo y que es consistente y que al hombre le permite descansar en la verdad muchas gracias aplausos aplausos